Vale, bueno, dentro Let's go Puf, que de caza, chiquillos No va a costar arrancar, eh Wipe mensual Recordad que llevan 10 días ya dentro del wipe Tienen BP, lo que habrán conseguido durante este mes Estos 10 días Hay cola O sea, el servidor está lleno 40 de cola, hemos pillado el beat Porque si no nos moremos de arco esperando Así que ni te cuento Te vas a flipar, hermano ¿Por qué? Porque hay mucha caza, ¿no? Ojalá pues en casa Yo acabo de respawnear Bueno, pues cuando yo he entrado a Zonkacita, eh Por diocera Pero es normal, hace un web mensual, tío Ya he raideado una caza, pues imagínate ¿Cómo? He raideado una caza con dos cargas, pues imagínate ¿Que has raido una caza con dos cargas? ¿Qué te ha hablado? No, no, no Te lo juro que no he raido una caza ¿Pero te han encontrado dos cargas o qué? Knight, retó un tío de una caza La ha pedido, se lo he robado Me he ido a una caza de madera, le he tirado dos cargas ¿Y tal eso con la caza? Ah, pues se arranca el guay de puta madre, eh Ah, sí, la caza es un uno por uno de madera Bueno, pero ha raideado, ha raideado, ¿no? ¿Se considera raideo o no? Yo lo que me he dado cuenta Que las tiendas hay mucha en roja, eh Ulu, mira la de La de 10 De 17 Esa es como la que tuvimos en el guay ese anterior Que eran cerca en la caza, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío Ya, ya, tú vas a ir por ahí, tú Date una vuelticita, tú Mira que estaba encima conmigo No, 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 Agus, en serio, Agus, en serio En serio, eh Tírate kill y a ver si apareces en AB27, ¿vale? AB27 Y ya me cuentas, tú Bueno, pues nos vamos A ver qué te parecen 22 molinos en una casa, ¿vale? Ello, eh O si no, apareces por P5 Y me cuentas que Hay una casa que tiene rodeada Cuatro cuadrantes, tú Del mapa Yo no sé si es más rentable Farmear para hacer una base O buscar una base que está en Dic Yo es que es de eso Yo creo que en estos servidores Lo mejor que hay es buscar un Oye, yo no sabía que era de pago, ¿eh? ¿Qué? ¿El faro? Hay peaje, tú ¿Hay que pagar un impuesto Para entrar al faro reciclado o qué? ¿Dónde nos hemos metido el psiquillo, por favor? ¿Ha visto la de 27? Pues escucha Nada más entrar al servidor He aparecido ahí, ¿vale? Ha llegado un helicóptero Con un tío con traje de rat Con un lanzapepos, tú Se ha puesto a tirarle a pepos a la base Y tras Naked matándole con roca, tú Mientras tiraba pepos O sea, es surrealista, tío Para que tomara la base de AB-27, ¿eh, Agus? Hello I'm just a spa, man Please, please Look Thank you, man Yo creo que ya está en mejor irnos por el medio del mapa, tío Te lo juro My friend, this is Iberdrola ¿Nos vamos a hablar de la excavadora o algo o qué? No Sí, claro No, Iberdrola, ¿eh? No He visto Iberdrola, tú ¿Qué te pareces de la base? Mi pregunta es Escúchame, ¿cuántos molinos podías ver ahí? ¿15? ¿16 molinos? ¿20? 22, 22, 22 22 molinos Mi pregunta es Si puedes poner 9 torretas con un molino Con 22 Ya ¿Qué puedes poner? ¿192 torretas? Pues más o menos, o sea, los cálculos Así que ahora, pues, nos toca buscarnos la vida En plan Busca una casita reideada Algo que tengamos ahí de profit Típico garrapiñero puro y duro Ahora lo disfrutaremos todo O sea, cualquier mierda que pillemos Pues lo vamos a disfrutar como si fuéramos unos críos El cima se hace una paga ¿Y qué va? El cima con 22 molinos Es que ha loco perdido Te he hecho una peona Para montarte una instalación De dos molinos Imaginaros Para montar una instalación De 22 molinos ¿Sabes? Y al Sily Sur Yo creo que termina El Waibe no ha terminado De poner los cables De ponerlo todo perfecto Esta caza está petada, ¿no? ¿Puedo comprar un puretea, tú? Por siete de... De high quality, ¿sabes? No me ha dado un infarto de milagro He entrado en una caza Pensando en esta barra ideal Y había una escopeta Tram pa' la izquierda Aquí yo Madre mía, por favor Que es domingo Yo tengo fringas y balas Por lo menos ¡Oh! Banano, ya Tiene que llegar Ya ¿Por qué? Porque ya Ahora estoy lleno Estoy en el río Ya, 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 ya Ya, que estoy, coño Dime de dónde estás tú En qué zona de aquí Que estoy aquí ya ¿Eh? ¿Dónde estás? Que yo estoy aquí ya ¿Cuándo te acas, Nina? Eh, Y14 abajo Exactamente, ¿vale? Y14 abajo Pongámonos Y14 ¿Estáis? Sí ¿Tú sabes cómo? Que nos podemos liar A hacer la F1 De aquí Silencio, silencio ¿Eres tú contra el error o algo? No, 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 no Agus Agus Ah, no, coño Que son las subs Me cago en mi puta madre, tío ¿Son las? Las suscripciones, tío Que lo del Carola Zartabal Cuando hizo la... ¿Eres tú ese? ¿Has puesto puerta de madre ahora mismo? Eh, eh, eh Te veo Loco Tenemos CEMITOM Son BALA EXPLOSIVA Agus ¿Y eso? ¿En serio no? Sí ¿Y eso por qué? Amazon está aquí viviendo ¿Cómo hacerme mala perola, tú? Ábreme, ábreme Madre de Dios, hermano Adelante ¡Hasta la puta! ¡Puan aquí! ¡Hijo! ¡Hijoño! Estás enunciado, eh Ten cuidado Sí, vamos a ver Madre de Dios Las ratas campeando Oye, tío Re... Mira, pues nada Aquí no vamos Y vi todo el guay Sí Un arco compuesto Tú sí que tienes un arco compuesto Toma, ahí te has visto este ¿En serio? ¿Coma? ¿Estás? Sí, sí A 37 días estoy Ah, toma Aquí tiene un 3DR como quiera ¿What? Lo he visto, lo he visto Dime que vive, coma Dime que vive, coma ¿Te has matado? Sí Sí, claro, tío Me ha dado el lagazo Y me he muerto de repente, tío ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ey, tú Ey, tú Daddy chill Ey Ey Would you like my... Ey 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 Corgaera de servidor, tío A fin ¿Los que queréis saber Lo que ocurre cuando vuelve Al ramuso tiempo? Ya sabéis, ¿no? Te queda metrallado Perdido la cabeza ¿Verdad? ¿Sería así? ¿Verdad? 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 ¡Ey! 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 No tienes una entrada en tu casa! ¡Ey! 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 Eh, eh, eh Estoy en vacaciones Eh, mi amigo ¿Estás jugando solo? ¿Estás jugando solo? Sí Ok, ¿quieres un equipo? Mucho bueno, bueno, bonito, barato Me gusta pipí ¿Pipí? Sí Nachos Nachos No mames, güey ¿Te gusta México? Pique Ah, pique, pique, picante, picante Ah, sí, sí ¡Nom, nom, 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 nom! Madre mía, por favor Están todo el mundo Con los Con la gráfica para esto, carajo ¿Cómo se llama? Para las granas de minado Y todo el rollo Wow, mira a mí esto, bro No te ponen en directo No te veo, ¿eh? Está en esa ida El banano va a querer hacer Lo que yo Lo que nos gusta Indagar Y meternos en caza ajena Loco, tiene cosas, tío ¿Es donde es? No, que tiene cosas Están reando Pero se han ido Y estoy aquí dentro yo solo Pues venga Llévate, que voy para allá Voy para allá Te espero aquí, ¿vale? Ok Ten cuidado porque fuera hasta caldea la cosa ¿Y dónde no está caldea o banano? Madre mía Vamos para allá Que el banano se metió en una caza Que están petando Ah, bueno, no Pues entonces no es, ¿eh? No, tú estás más lejos de lo que yo pensaba, ¿eh? Por lo menos el tío ese no es, ¿eh? El que yo he visto Salga, a ver que está ahí Dice el whatsapp ¿Y qué manda de donde sea Si no se va a dormir nadie? ¿Lo tiene ahí o qué? Sí, a dos Uno muerto, falta el otro ¿Qué? ¿Equipado o qué? Pistola nada más Voy para allá, ¿eh? Desde afuera le doy Muerto también con pistola Ya está, ya está muerto ¡Vamos! Va otro, ¿eh? ¿Otro más? Bueno, no sé No, está lejos No en la casa, ¿no? Ese eres tú, ¿no? Sí, una carga Pues creo que va otro, ¿eh? Tomás A ver Vino por fuera Estoy llegando, ¿eh? Aquí a la casa, ¿eh? Falta diez de tela Para hacerme un saco, tío Hay uno durmiendo Con bol dentro, ¿vale? Hay que picar Otro muerto ¿Hay más? No, creo que no hay más ¿Llegas tú? ¿Muerto? ¡Buena! Lo he visto porque me ha dado por mirar para atrás, tío Entro, entro, entro Entra, 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 entra ya Llega otro Por fuera Por otro, ¿eh? Aquí Mira, ¿eh? Vamos, corre, mira Voy, voy, voy Mira, mira esto ¿Ves arriba? ¿Ves arriba? No, no, aquí arriba Arriba el horno Ah, sí, sí Se ve el horno Sí, sí Una board ¿Viene otro? Bueno, y los busques, vámonos, tú Nos lo ahogamos y nos vamos por patas Vale, pero te cabe todo La una Arriba también hay cosillas, ¿eh? Suba arriba, bro Vale Una caja de carbón entero, chica, tío Arriba también hay cosillas, ¿eh? ¿Y los horno están todos vacíos? Sí Menos uno que había un poquito de metal Creo que lo he cogido O no sé Hay armarios, sí, ¿no? Supongo yo Y hay lanzas Hay lanzas para picarlo, ¿eh? Para terminar de picarlo, tú Missing table aquí Y de todo a U, ¿eh? Vale, 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 vale No sé, hueso, cojones Escúchame, tiene que irte a U16 U16 Sí ¿Dónde estás tú, mejor dicho? En Y14 Y14 Con ales Ah, vale, vale Pues, coño En Y14 con ales Un 2 por 1 Bueno, escúchame Nos podemos llevar esto, ¿eh? Nada más, ¿eh? Puma, eh Banano Coño, me han piqué el timbre Ahí me hago ¿Habéis dicho algo, no? Que nos podemos ir de aquí, ¿eh? Nos vamos y volvemos Y volvemos ahora, claro Hay que picar eso, ¿eh? Sí, sí Venimos ahora con el puma Aquí hay un huevo de Ahí mil y pico de Uy, aquí hay cosas Aquí detrás, tío Puertas de sapa también, ¿eh? Estoy siéndotelo, cabrón Equipos de buzo Armario Chaqueta Vale, salida, ¿eh? Más gafos Que son nocturnas Armaduras Ah, pero vamos y volvemos Vamos y volvemos Me está equipando, tú Te jale la de mano, tú y tú Uh 2000 de metal ¿Dónde estás? Bueno, afuera Va, afuera Vámonos, pero Esto nos viene, vaya Eh, ¿dónde está aquí? Métete, métete, métete aquí Tiene el boquete de entrada Mira ahí si lo veis, August Por ahí Al palo Por la reja ¿Tú has hartado? No No, hay un tío ahí Ahora ha acertado, te lo ve Está ahí, lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a matar Muerto, ya está Muerto Eh, papá, Sandro No, un tío me viene por detrás Te doy una fecha No, no sé cuántas me ha tirado Me ha tirado, 50 Qué mal Tú me ha tirado, tío Tú me ha tirado tan mal, hombre Vámonos a cuidar El otro muerto también El susto me ha pegado, loco No, no ¿Puedo irme a bajar? Vámonos, vámonos, vámonos Yo voy a 30 días, tío No tengo nada No hay cura, pero Yo tengo, no, no tengo nada Bebe agua ahí en el carajo este, tú Uf Pacho, banana ¿Qué pasa? Ah, no ¿Qué dices? Banana ¿Qué dices? ¿Cómo? El agus ¿Qué pasa? Ah, te he matado algo ¿Te he matado yo? Me ha metido mocha, claro Más la suerte, pues Nunca meto una mocha Y por una vez que te meto Ya, ya Por una mocha que da Me deja da Escúchame Aparece en el saco Y vivimos al lado Vivimos al lado En Z14 vivimos Al lado de ¿Dónde está el Ale? Vamos a ver Vamos a ver Me está diciendo U16 Ahora Z14 Sí, escúchame Escúchame Vivimos en Z14 Pero en U16 Han encontrado el banano Una casa en decay Llevamos armadura Y un pavo durmiendo con bolito Ah, vale Por eso digo Si llegaba Joder, esta tela me viene bien No puedo pillarle a ver por culo Toma, ganando, toma No, no, no Quiero llegar a casa Con todo esto Coge comida Coge comida ahí Hay que coger todo el lance Y picar eso, tío Allí, eh ¿Tú puedes saltar? ¿Puedes saltar? Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí Esta es nuestra casa, ¿no? No, no Para adelante Entre los árboles A tu derecha Puma allí Te doy equipo, tío Con las manos arriba Moviendo la cintura ¡Ay, no! ¡No! ¡Uy, quítame lo, quítame lo, quítame lo! El hombre llama ¡Quítame lo, quítame lo, quítame lo! No te cae vaya el fuego Ah, Puma, ahí no, entra Entra, Puma, allá Entra, entra ¿Seguro? Sí, entra No me jodas que se ha caído aún la par de al lado Se ha caído, se ha caído, está el tío ahí, loco Está ahí, estoy durmiendo, tío En tu cuarto ¡Eh, eh! Un arma Un MP5 ¿Dónde? Mira a ver si tiene algo, cabrón Mira a ver si hay un cuerpo ahí No, no Si es que estaba tirado en el suelo ¿Pero muerto? ¿Muerto? No, no, no Me lo ha costado tirar El arma tirada Voy ahora a entrar, Puma, eh ¿Está nueva o cómo está de vida? Bueno, para prenderla No está rota el topero Sí, Agu, sí es, tío Sí es, tío ¿Usted arma uno? ¿Usted arma uno? ¿Usted arma uno? ¿Usted me puede? Ahora, zúbete ¡Uh, bolta! ¡Corre, corre, corre, corre! Tiro de cosas, tiro de cosas para abajo Venga, corre Cuando era pequeño Llovía en mi casa ¡Au, coge! ¡Au, empieza a coger ahora, eh! Venga ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se me... oh, oh, oh! ¡Se me... oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está lloviendo en el cuarto del Puma ahora! ¡Aquí, aquí, uno! ¡Aquí! ¿Quién lleva la escala de mano? ¡Pásame una escala de mano! ¡Aquí, atrás tuya, dame una escala de mano! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, atrás tuya! ¡Ah, vale, vale! ¿Esto está abierto por aquí dentro? ¡Para no! ¡Que está abierto, está abierto por aquí! ¡Sí, sí, sí! Pero el cuarto no, el cuarto ese no ¡Ah, vale! ¡Ale, Agustíro, eh! ¡Tiro para abajo! ¡Eh! ¡Para que no te mates, por favor! ¡Eh! Este... ¿Dónde está? ¿Te ha matado? ¡Dentro! ¡Está arriba, arriba, arriba! ¡Pero te ha matado, eh! ¡Este es donde! ¡Ni me ha luteado! ¿Con qué te ha matado? Con una... Con un hueso o algo de eso, sí ¿Está arriba? No, no, que era un blanco o un moreno ¡Eh, negro! Ahora sí me ha luteado Pero no tiene arma, eh O sea, no tiene balas ¡Ah, por culo! ¡Ah, por culo! ¡Haz zonado aquí todo el melón! ¡No os causan! ¿Qué haces? ¡Más tonzo, loco aquí! ¡L-R, loco! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Sí, a mí sí Con sape, con todo Fuera, ¿eh? Vámonos, nos dispare con el golpe hace, mamón Yo aquí debo dañado Ya, ya, vámonos, vámonos, no le te pares Vámonos, venga Este tipo tocao, ¿eh? Esperarse que este tipo tocao ¡Eh! 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 Joder, cabrón, puta, venga, atento, tío Ya, dos veces que te matan, tío, coño Pero, hermano, que no tengo nada para curarme, estoy atrevido Pero que me da igual, coño, no, y es que al final me va a dar Vámonos Se le ha quitado todo el punga, tío Está arriba otra vez, sigue, se ha subido, sin balas El punga, tío, atento ya, bro, de verdad te lo digo Voy a tener una PAEP, ¿eh? Pidad la arma del cuerpo, por favor ¡Banano, ven, corre, mira esto! Sube y nos vamos, ¿eh? Mira la planta esa A ver, voy a saber, bueno, lo que hay que hacer Vámonos ¿Estás Pumán? Sí, sí, estoy aquí abajo Yo ya no vuelvo más, ¿eh? Yo me voy a... Es que lo sabía yo, tío, es que lo sabía yo ¡Me cago en la p... madre que me parió! Nos mataron, tío Si es que una hora, tío, de verdad, pa' irnos, tío Es que lo sabía yo, tío Si es que yo se... me cago en la p... madre que me parió, tío Nada, tío, es que no, no puedo... Una hora pa' irnos, tú de ahí Loco, con todas las armas que teníamos ahí Nada, tío, lo de siempre, tío Lo de siempre, tío ¡Suscríbete al canal!